El Liceo Unesco es uno de los centros educativos más grandes de Pérez Celedón. Y es que con los años la infraestructura se ha ido deteriorando. El cielo raso ya muestra algunos daños importantes, al igual que muchísimas paredes y también las aulas. Es por esa razón que desde la Junta Administradora del Liceo Unesco y también la dirección de este centro educativo se va a estar desarrollando una campaña para motivar a muchísimos egresados a que se sumen a donar pintura y que se pueda cambiar la imagen de esta institución. En marzo de 1953 inicia labores el Liceo Unesco, por lo que 71 años después la infraestructura no se encuentra en buenas condiciones. Estas imágenes son una muestra de algunas áreas que se nota su deterioro. Por esa razón se trabaja en una campaña para que los egresados se sumen. Hola, soy la profe Rocío. Este es un mensajito para mis queridísimas exalunas, para mis queridos exalumnos, para que nos unamos a una campaña que en este momento tiene nuestro amado Liceo Unesco. Es el lugar donde crecimos juntos y que ahora le toca a otras generaciones crecer ahí. Hagamos que el ambiente para ellos sea muy hermoso. Y para que lo recordemos. Así que, porque somos Liceo Unesco, pongámosle color a nuestro cole. Mi nombre es Carlos Artavia, soy egresado del Liceo Unesco. Los invito a que, si usted es egresado, así como lo soy yo, del año 86, nos colabore con la campaña que tenemos Pintando el Colegio. Le agradeceríamos a todos los egresados, pudieran darnos una mano, y no solo de pintura, sino de colaboración de nuestra enorme institución de la cual salimos. Se les espera. Tengo 37, 38 años de estar ahí y siguen siendo las mismas aulas. Sigue siendo la misma aula. Entonces, a uno le da una nostalgia de que hay que colaborar, por lo menos que se ve la pintura. Se necesita un sinnúmero de cosas más, pero esto es lo primero. Yo, como generación 87, hago el llamado a esa generación maravillosa, con la cual compartí, viví y soñamos aquí en este lugar, y disfrutamos tanto, y la seguimos amando. Y yo sé que ellos, al igual que muchas otras generaciones, se van a volcar para darnos la mano en este proyecto que tenemos, porque, como les digo, no hay presupuesto. Sí, pero sí hay mucha voluntad, hay mucho amor e identidad por esta institución que tanto le ha dado al país. Esa es la motivación que hacen egresados de este centro educativo, y que también forman parte de la Junta Administradora. Y es que el objetivo es que muchos se sumen a colaborar. A partir del 2 de mayo y hasta el 30 de junio, es decir, dos meses se llevará a cabo. Hoy estamos haciendo el llamado a todos esos hijos e hijas del Liceo Unesco, que por alguna razón han sido egresados de acá, han tenido sus hijos acá, y han tenido algún vínculo importante con el Liceo Unesco. Los estamos llamando a que nos colaboren con la campaña, porque soy Liceo Unesco, le pongo color al cole. Y Ferretería Boston y Pintura Blanco nos dan la mano. Gracias al apoyo de estas personas, estas empresas, les presentamos la iniciativa a partir de la Junta Administrativa anterior y la que ha entrado actualmente. Y este servidor, a raíz de la inquietud de uno de los compañeros docentes en la primera reunión de personal este año, de ahí surgió la iniciativa de que debíamos acudir si no tenemos presupuesto y las altas esferas del Ministerio de Educación dicen que no hay presupuesto y el gobierno central nos reduce el presupuesto con sus políticas económicas, las cuales no vengo a discutir acá. Entonces es cuando pensamos en alternativas, no podemos quedarnos quietos, un profesor solo no puede resolver el asunto, un director solo no puede resolver el asunto. La meta son 200 cubetas. Entonces, a raíz del apoyo de la empresa de Ferretería Boston y Pintura Blanco, por cada cubeta de pintura vamos a recibir una bonificación de un galón de pintura adicional y un 20% de descuento. Entonces estamos hablando de que estaríamos recibiendo por cada cubeta alrededor de media cubeta adicional. Entonces hay más posibilidades de lograrlo. Se requieren 200 cubetas. Los interesados en apoyar solo deben acercarse al colegio. La idea es dejarlo a que estas personas que tanto se identifican con el Liceo Unesco se asocien, nosotros les damos un cupón, lo presentan ante Ferretería Boston y ellos ahí materializan la compra de esa cubeta en las regalías que les estoy comentando en esta oportunidad. Entonces nosotros les damos el cupón, lo presentan allá, qué sé yo, dos, tres, cuatro, cinco amigos se ponen de acuerdo, presentan el cupón, lo retiran acá en el Centro Educativo, lo presentan en Ferretería Boston y automáticamente aplican el descuento. Llevamos el control con el cupón, es un cupón desprendible, entonces tenemos el control cruzado tanto de acá como en la Ferretería Boston de qué es el producto que se está llevando para cumplir el objetivo. La idea es uniformar porque uno de los problemas que tenemos es la variedad de colores que tampoco son idóneos para el proceso pedagógico dentro de las aulas. Entonces la idea es uniformar en un solo color todo el Centro Educativo y las aulas también y los todos, los rasos, lo único que no estaríamos tocando en este momento es techos. La campaña es entre mayo y junio, pues la intención es pintar la institución en el periodo de vacaciones de medio año. Así que si usted es egresado del Liceo Unesco, nada más tiene que comunicarse acá a la dirección de este Centro Educativo y puede sumarse a esta campaña. Gracias.